¿Qué te ganas con verme llorando? 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 ¿Qué te ganas con verme? ¿Qué te ganas con verme llorando? 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 ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas con verme llorando? 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 ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas con verme llorando? 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí en la vi por la calle Y ahora es que todo se siente Después del piso me dijo Y me cambió de repente Me dijo que no te pones Y por ser gente corriente Nunca pensó que te estiró Un día cambiará mi suerte Y ahora que soy el perrito Y me dijo de infrente Y ahora regresa conmigo Y ahora querido piense Ayer la vi por la calle Andaba toda volcada Por allá sus ojos volados Tenía su voz y la hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi madre Me dijo que no me había pensado El de Paz podría perdonar Y ahora me dijo que no me había pensado Ayer vino por mi casa, que me tendría la mano Quiero que voy a ayudarte, porque no soy hombre malo Después que cubre tu vida, luego se me va a hacer diablo Ayer la vi por la calle, la lavadora volteada Caía sus ojos dorados, tenía su boca hinchada Sentí ganas de atrasarla, y entre mi pecho me manda Dejo pedirle de vuelta, tal vez podría perdonarla Salve, compadre, compadre, compadre Se llamó algo que te hecha, algo rancherito En el repartor de la banda ¡Viva la lucha de la chica! ¡Viva la lucha de la chica!